Hola, buenas tardes, de regreso acá en Match Day Woman, la casa del fútbol femenino, ya empezó el partido, Pachuca, Rayadas, Rayadas, Pachuca y Rayadas, uno en plural, el otro en singular, tiene el partido, empezó desde el estadio Hidalgo, tiene la pelota, esa era Daniela Arias, se equivocaba y se la terminaba regalando al conjunto de Rayadas que viene a ser el saque lateral por el sector derecho, esa es Cimentel, quería jugarla, pero bueno, tampoco la puede recoger la jugadora de el Rayadas y entonces va a ser saque lateral, ahora sí para el conjunto de Pachuca, la meten al área, rechaza a Rebeca Bernal, la quiere bajar en la mitad del campo, Bárbara, la pelea, Bukenro, Bukenro quería abrirla, la recupera Lisbeth, que hace un cambio de frente, quería buscar a Jenny Hermoso, se equivoca y será pelota entonces de el conjunto de el Pachuca. Bueno, a ver, ¿qué se me hizo el partido? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Por acá estaba. Bueno, ataca el conjunto de... atacaba el conjunto de Rayadas, la recupera ya el Pachuca, que hoy viste de Morado, estamos en vivo desde el estadio Hidalgo, abren por el sector derecho, para Ángeles Ángeles, la deja más atrás para Díaz, Díaz quería jugar con Nieto, Nieto la pierde, la recupera Bukenro, se barría Díaz, pero sigue Cristina, le filtra la pelota a Evangelista, llega antes el cierre, Daniela Arias, la colombiana, hoy las dos colombianas titulares en la defensa de ambos equipos, titulares en la defensa de ambos equipos, yo los voy saludando, hola Poncho, temendo partido, espero que Jenny Hermoso se luzca junto a Charlín, hola Lau, bienvenida, bueno, cae lesionada, esa es Daniela Arias, vamos a ver si... se puede recuperar... colombiana con el número 14 al servicio de... del conjunto del Pachuca, ya la tiene nuevamente Arias, la rechaza, le queda corto, la quiere pelear, hermoso, la recupera, Charlín, la vuelve y la pierde, ya la tiene, esa es la colombiana Echeverry, Echeverry juega con Valeria, tiene más abierta por allá, aparece con el número 11, Lisette Rodríguez, le va largo el control, la recupera Lisbeth, no la logra encontrar a Marta, error tras error, tras error, tras equivocación, finalmente ya la recupera Lisbeth, que quiere jugar hacia atrás para día a día, sale jugando por el sector derecho con Madrid, Madrid de primera con Hermoso, Hermoso otra vez para Madrid, se viene Madrid, se proyecta, se barre Rodríguez y será entonces saque de manos para el conjunto del Pachuca. Ya se viene otra vez, sale Díaz con el esférico, esa es Karen, le filtra la pelota a Lisbeth, Lisbeth quería jugar de primera con Charlín, le viene la intención y sale entonces, esa es Rebeca Bernal, la jugaba hacia el medio, la pierde, la recupera, Hermoso, Hermoso se quiere girar, la deja con Ocampo, Ocampo quería buscar a Cox, pero fue imprecisa, entonces ya sale jugando por el sector izquierdo Rodríguez, que le pega de pierna izquierda, la tira larga, la va a perder, la recupera la venezolana Bárbara, le filtra la pelota perfecta a Buchenro, que va a llegar antes de que se vaya por la línea lateral, si Cristina llega con el número dos a su espalda, marcada por Madrid, alza la cabeza, la quiere centrar, la mete, la bajan, le tenía que haber pegado al arco Bárbara, le queda la pertona a García, García juega con Franco, Franco quería de primero, pero se adelanta, esa es Madrid y sale jugando con Ángeles por el sector derecho. Ya tiene la pelota, Ocampo, Ocampo, la tira larga, rechaza de cabeza, la pelea en la mitad, Bernal, Bernal quería, sale entonces Daniela con Cox, Cox retrocede y empieza con Selena, tiene la pelota Selena, ahora con Barreras, estamos viviendo el clásico, el clásico, el clásico entre Pachuca y Rayadas, 0 a 0 por ahora, en estos primeros 11 minutos de juego, 0 a 0, desde el estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca, viviendo la jornada número 10 de la liga MX Femenil, que ya dejó goleada, hoy 7 a 0 Chivas sobre Mazatlán, y Cruz Azul le va ganando 2 a 0 a Puebla, desde en el estadio donde hace de local el Cruz Azul, que es cuál, el estadio Azteca, no sé si estarán jugando en el Azteca como tal, a ver, miremos, no, cancha 1 de la Noria, cancha de entrenamiento del conjunto de la máquina cementera. Bueno, le va a pegar Barreras con el número 1 a su espalda, ya sacó larga, hoy vestida completamente de rojo, quería Echeverry, no logra impactar, entonces se la saque de manos, que quiera ser rápido, hermoso, pero no, la va a dejar, no, sí, saca rápido Jenny, juega con Marta, Marta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cox? Se quita una de encima, la deja para acá Charlín, Charlín abre por el sector derecho para que llegue, esa es Ángeles. Ángeles, si entra de primera, llegaba Cox, increíble lo que se tapa, Godínez, impresionante, lo de la arquera con el número 12 a su espalda, casi a quemarropa Marta Cox, después de un centro de Ángeles, y con la pierna derecha, Godínez, impresionante, y entonces tenemos el primer cobro de tiro de esquina a favor de las locales que visten de morado. Uy, no me puse mi camiseta de rayadas, ahorita en el segundo tiempo me la pongo. Tengo que aprovechar que por fin puedo narrar a rayadas y no tengo de pachuca. Bueno, le va a pegar Carla Nieto de pierna derecha, la va a meter al área, allá donde pasan las cosas emocionantes del fútbol, le va a pegar esa escarla con el número 6. Está Arias, también Cox, también hermoso, al segundo palo, cabecea Cox, no la logra rechazar la defensa, un despeje errónido de la defensa de Monterrey. Entonces se viene nuevamente el cobro de tiro de esquina a favor de Pachuca. En pantallas, Jenny Hermoso, la flamante contratación del F que viene del FC Barcelona. Le va a pegar de pierna derecha nuevamente Carla Nieto. No, prefieren jugar corto con Ángeles Ángeles, se la devuelve a Carla, pero se la termina regalando y ahora se viene la contra de rayadas. La tiran larga, tenían cogida del pelo a la jugadora, creo que era Bárbara, tarjeta amarilla finalmente, no, era Diana Evangelista. El señor Jaime Montes saca la primera tarjeta amarilla del encuentro y es para Selene Cortés. Merecidísimo. ¿Quién crees que gane? Está difícil, está parejo, todavía están ahí. Creo que las dos todavía tienen problemas en defensa y tienen buena delantera. Está parejo, no sé, no sé. Esperemos a ver. ¿Por dónde se podrá ver Brasil-Holanda? Hola, yo lo voy a ver por el FIFA Plus para poder prender el Discord. Entonces en el disco de Matchday Woman lo vas a poder ver, si quieres. Tiene la pelota la colombiana Echeverry que juega hacia atrás. Empieza con Godínez. Godínez alza la cabeza, la quiere tirar larga, prefiere salir por el sector izquierdo con Rodríguez. Rodríguez juega hacia el medio para Franco. La quería anticipar. Hermoso, pero atenta estuvo Yamile, que la regresa nuevamente para Rodríguez, que la tira larga para que la corra Buchenro, pero antes sale Barrera, se cae con la pelota y va a salir de manos. Espera que salga un poco el equipo. Tiene abierta a Cortés. Le pide a su equipo que se salga un poquito. Vamos a ver si saca largo o va a jugar. Sí, finalmente es largo, largo. Vuela la pelota por el Estadio Hidalgo. La va a pelear. Charlene, la dejaron recibir. Engánchase bien el primero. La deja para que llegue. Campo, Campo abre para Hermoso. Le va a pegar Hermoso. Se viene el primero de Jenny. Le sale suave, suavecito. Las manos de Godínez. La defensa de Rayadas a dormir. Y casi cae el primero de Pachuca. Buenas tardes. Para mí tiene más problemas el Pachuca. Con esos pases erróneos que a veces dan, dice Karen. Bueno, había falta sobre Bárbara. Se viene un cobro de tiro libre a favor del conjunto de Rayadas. Lo va a hacer la colombiana Echeverry. Le va a pegar de pierna derecha. Esa es Isabela. La mete al área. Rechaza por ahí. Carla. Le queda a Campo. Campo juega hacia el medio para Cox. Cox domina. Se gira. Abre por el sector derecho para Ángeles. Ángeles viene. Quería filtrar la pelota. Charlene, pero se queda corto. El rechazo le cae. Ah, Díaz. Que sigue con la pelota. Se proyecta. Sigue. La deja para Charlin. Charlin vuelve y la abre. Se va a meter al área. Se viene el conjunto. Llega hermoso. No pudo poner el pie. Casi cae el primero del Pachuca. Jenny hermoso ya está avisando. Quiere hacer lo que hizo su comprobatriota ayer. Una tal Andrea Pereira que anotó regalito de bienvenida de Alejandra Gutiérrez en uno de los goles de la victoria 3 a 1 del América sobre Tijuana en el Estadio Caliente. Sale con balón dominado. Esa era la jugadora Cortés. Cortés se equivoca. Bueno, va a ser el saque lateral por el sector derecho. Madrid con el número 17 para Pachuca. Juega hacia atrás para Díaz. Daniela le dice que juegue hacia adelante. Entonces le regresa la pelota a Madrid. Madrid quería jugar con Lisbeth. Le anticipan. Cae una jugadora de rayadas. Va a haber falta. Sí. El señor juez Jaime Montes le dice a Lisbeth que con calma y se viene un cobro de tiro libre a favor del conjunto de rayadas. De rayadas. Bueno, le va a pegar de pierna derecha. Ya rechazó. Echeverry la quería bajar. Book and Row la pierde. La recupera en la mitad. El conjunto de Pachuca por intermedio de Cox. Cox juega con Hermoso. Hermoso pivotea. Juega con... Esa era Cortés. Cortés la tira larga para que la corra Ocampos. Si va a llegar Ocampos. Si llega antes de que se vaya por la línea lateral. ¡Uh! La cierra con toda la fuerza. Echeverry. No sé si finalmente evitaron falta o saque lateral. Pero le echó todo el cuerpo encima la colombiana. La levantó. No tuvo piedad. Tocó la pelota. Pero pelota y cuerpo. Además le dice que se ponga de pie. Echeverry porque jugaron juntas en algún otro equipo. Enrede se ven súper amiguis. Bueno, se viene. Se viene el gol. Atenta. Estuvo Franco. Rechaza. Le cae el rebote a Carla. Carla se pone de frente. Quería jugar con Cox. Le pegó al árbitro. La tiene que parar. Juez. Ya la deja para Hermoso. Hermoso le filtra la pelota. Se viene el primero. ¡No puede ser! Increíble lo que se acaba de errar. Charlín Corral se barrió. Llegó completamente sola al segundo palo. La mandó por encima del travesaño. Y se salva. ¡No, no, no! ¿Para qué te traje, Charlín? ¿Para qué te traje? Increíble. Pero como dicen por ahí, los médicos también se mueren. Increíble lo que cerró Charlín Corral. No lo puedo creer. Sola. Completamente sola. Y la mandó por encima del travesaño. Saludos. Vamos, Tuzas. Hola, Rox. Bueno, tiene la pelota. Intentaba. La recupera ya el Pachuca. Sale. La deja para Lisbeth. Lisbeth quería jugar. La rechaza al conjunto de Monterrey. Le cae el esférico a Díaz. Díaz deja que pase y que la tenga. Uy, juegan hacia el medio. Eso no se hace. No se hace. La tiene Selena. Si la llega a perder ahí, problemática. La pierde con Evangelista. Se viene Diana. ¿Qué va a ser la número ocho? Tiene la marca de Cortés. Juega hacia el medio. La deja para Franco. Franco la centra. Entraba García. Rechaza otra vez. La mete Evangelista. Tiene que salir Barrera. Se queda con el esférico. Y se salva ahora Pachuca. Partido de ida y vuelta. Sale jugando por el sector derecho con Madrid. Madrid la deja para Lisbeth. Lisbeth se gira. La juega hacia el medio para Carla. Carla la pisa. La cambia de dirección. Juega hacia atrás y hacia el medio para Arias. Arias ahora con Díaz. Díaz hace la magia. Se la va a regresar y sale hacia adelante. Transporta. La deja para Lisbeth. Lisbeth tiene más abierta Madrid. Regresa nuevamente para Díaz. Díaz alza la cabeza. La mete hacia el medio. La baja de Pechito con toda la clase del mundo hermoso. Quería jugarla con Carla, pero se equivoca. Se le va larga. Ya la recupera nuevamente Pachuca con Marta Cox. Marta Cox la pierde con Bárbara. Le pasa la pelota. Cristina se viene. Bukenro se viene. Bukenro entra al área. Pégale Bukenro. La rechaza. La hace rebotar Díaz en Cristina. Y va a ser entonces saque de puerta para Pachuca. No quiero ver las imágenes porque me da algo. No puedo creer lo que se acaba de errar Charlene Corral. No lo puedo creer. Bueno, ya sale jugando Pachuca por el sector izquierdo. Es increíble que el juez no haya parado la pelota. No lo puedo creer. Esa es regla FIFA, que si el juez toca la pelota, toca hacer un balón a un bote a tierra. Así de simple. Bueno, sale Nieto por el sector derecho con Ángeles. Ángeles la deja nuevamente para Carla. Carla abre por el sector derecho para Madrid, pero se le va a ir larga. Ah, es que no lo tocó, no lo tocó al juez. Eso es lo que estás mostrando. Hello, I love you. Hola, Vicky. Sale jugando Daniela Arias. Va a filtrar la pelota, la tira para Hermoso. Hermoso juega hacia atrás para Mónica. Mónica otra vez para Carla. Carla con Arias. Arias abre donde está bien pegadita Selene. Selene juega hacia el medio para Hermoso. Hermoso transporta. Gira. La mete hacia el medio para Carla. Carla ahora con Mónica. Mónica domina con el borde interno de su pierna izquierda. Hace el cambio de frente. Lo intercepta Diana. Lo pelea ahora con Marta Cox. Llega por detrás Carla. Roba la pelota. Abre por el sector derecho donde está Charlene que se metió. Se pegó a la banda. Sigue Charlene. Quiere ganar la línea de fondo. Sigue Charlene. Le cierra perfectamente la jugadora de rayadas, pero se lleva la pelota y finalmente cobran tiro de esquina a favor de Pachuca. Charlene pedía un codazo. El juez dice no, no, no. Será entonces cobro de tiro de esquina a favor de las tusas. Le va a pegar desde el sector derecho de pierna derecha. Esa es Lisbeth Ángeles con el 7 a la espalda. Está hermoso Arias Díaz en el área. También Charlene lanza la mano derecha. La que va a ejecutar el tiro de esquina. La curva va a ir hacia afuera porque le va a pegar de la derecha con la derecha. Allá va el tiro. Rechaza, suelta. Buchenre la quiere volver a meter. Díaz le queda a Ocampo. No, el juez dice que había antes un fuera de lugar o algo. Vito a favor de rayadas. Y será entonces cobro de tiro libre en propio campo para las de Monterrey. Ya hicieron el saque de puerta. Le queda a Ocampo. Ocampo juega con Hermoso. Hermoso se quiere girar pero tiene encima a Echeverry que le da su golpecito. Se va a disculpar. Ya se pone de pie la colombiana. Se va del lugar de los hechos. Y será entonces cobro de tiro libre. A ver. Sí, le dejó. Uh, no, es que la pisó después sin querer. Fue sin culpa. Para mí fue sin culpa. Pero sí, la pisó. La pisó a la Jenny. Esa forma como cortan ahora las medias y se dejan unas de una y otras de otra. Bueno, le va a pegar. Esa es Carla Nieto. Juega hacia atrás para Díaz. Va a llegar la presión de Buken Road. Entonces juega con su compañera en la saga, la colombiana Daniela Arias. Arias deja para Ocampo. Otra vez Arias con Mónica. Mónica con un autocontrol. Hermoso se quita dos. La abre por el sector izquierdo para Cortés. Cortés la centra de primera. La rechaza Valeria. La quiere bajar. Ángeles dicen que hay mano. No, juega hacia atrás para Carla. Carla le pega. Pero rechaza la defensa de Monterrey. Ya la tiene Bárbara. ¿Qué va a hacer la venezolana? Juega hacia atrás para Rodríguez. Rodríguez tiene la presión de Hermoso. No la puede perder ahí. Quiere hacerla rebotar. La hace rebotar. Finalmente se la lleva Hermoso. ¿Y qué hay? Saque de puerta a favor de las rayadas. ¿Está jugando Martita Cox? Sí, señor Poncho. Está jugando Martita Cox. Sí, para mí ella es volante de recuperación. Está jugando bien. Le responde también Karen. Bueno, ya sale jugando con pelota Rebeca Bernal. Quería jugar con Bárbara. La termina perdiendo. La recupera. El conjunto de las tuzas. Carla quería filtrarle la pelota a Charlin. Pero antes llegó Rebeca Bernal y Rodríguez se la termina regalando nuevamente al Pachuca. Llegamos a los 26 minutos de juego. Pachuca tiene cero. Rayadas tiene cero. Estamos viviendo la jornada número 10 de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil desde el Estadio Hidalgo. Hoy goleó Chivas 7 a 0 a Mazatlán. Sí, no me equivoqué. 7 a 0 y Cruz Azul le va ganando. A ver, yo creo que ese partido ya está por acabar. Si no, todavía está en el segundo tiempo. Le va ganando 2 a 0 a El Puebla. La máquina que quiere meterse entre los 8 para jugar la liguilla. Ya jugó Pachuca con Carla. Carla hace un cambio de frente. La para con el pecho. Mónica tiene que encarar en el 1 contra 1. Se la va a robar. La jugadora, esa era la jugadora, perdón, Cimentel, la que le terminaba robando la pelota. A Ocampo rechazan de pierna derecha. Quieren buscar a Cristina. Cristina tiene encima a Daniela. ¿Qué va a hacer Daniela? Se la puntea, se la quita y gana entonces un lateral rayadas. Pero el tiempo para que retroceda el equipo de Pachuca. Una pregunta. ¿Son 18 fechas? No, señora. Son 17 fechas. 17 fechas todos contra todos y después liguilla. ¿Cómo ves el partido? ¿Está parejo e inclinado hacia algún equipo? Voy regresando. Hola, Poncho. Qué bueno que haya regresado. Está parejo, está parejo. Pero ha tenido las mejores opciones Pachuca. Se viene, le abren la pelota, se viene Rodríguez por el sector izquierdo. La quería meter al área, rechaza la defensa de Pachuca. Le cae ahora Bernal. Bernal le juega con García. García hacia el medio y hacia atrás para Franco. Franco mira hacia atrás, la va a perder por estar mirando. Y como la pelota se le va larga, termina haciéndole una entrada fuerte a Marta Cox y se va a llevar. Entonces, la primera amonestada del partido para rayadas es Yamile Franco con el número 17. Gracias. 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 Bueno, se viene un cobro de tiro libre peligroso para el conjunto. Peligroso para rayadas en lo defensivo. Favorable para Pachuca en lo ofensivo. Vamos a ver qué va a ser. Qué jugada preparada tiene el equipo de Juan Carlos Cacho. Tres jugadoras. Está Corral. Está Lisbeth. Ya se fueron todas. Quedó Charlín Corral. Entonces, yo creería que va directo al arco. Directo al arco. Le va a pergar Charlín Corral. Alza la cabeza. Vamos a ver qué va a ser la número 9. No, va flotadito. El segundo palo. Llegaba Daniela Arias. Cabeceaba. Pero atenta. Fácil para Godínez que se queda con el esférico. Y quiere salir jugando rápido. Pero tiene todo el equipo atrás. Ahora sí. Saga larga para que la pelea de Buchenro. Aprovechando que no estaban las centrales del equipo de la Pachuca. Se viene por el sector izquierdo. Ataca Rodríguez. La centra. Rechaza Díaz. Y la manda al tiro de esquina. Se viene el primer tiro de esquina a favor de las rayadas. Se lo hubiera dado a Lisbeth. Bueno. Sí, raro que le haya pegado Charlín. Yo creo que era para confundir al enemigo, Karen. Confundir de que iba a ser un tiro al arco. Bueno. Se viene el cobro. Y como siempre la pelota parada a favor de rayada la cobra. Ella, la número 17. Yamile Franco. Le va a pegar. Alza las dos manos. Se viene el cobro. Llegaba. Cabeceaba hacia atrás. Díaz. Volvía. Por ahí aparecía. Creo que era Echeverry. Se va por encima del tres años. Será saque de puerta para Pachuca. Llegamos a los 30 minutos. 30 minutos de juego. No olviden que a las 9 de la noche, la gran final del Mundial. Sus 20. Ay, hablando de eso. Hasta ahora se está jugando el tercer y cuarto puesto. Miremos a ver si sí lo está pasando. Direct TV. A ver, a ver, a ver si sí lo está pasando. El tercer y cuarto puesto. Sí, ahí está. Brasil, Países Bajos. El partido acaba de arrancar desde el Estadio Nacional de Costa Rica. Iba a cero a cero, minuto y medio. Cayó mal Daniela Arias. No se siente para nada bien. Es como si no pudiera respirar. Bueno, ojalá no sea nada bien. Gracias. 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 Bueno, siguen atendiendo a Daniela Arias. Ahí le echan agüita a ver si se recupera. Y más que están en la convocatoria. Bueno, Holanda cero, Brasil cero. En este momento se está jugando al mismo tiempo el partido del tercer puesto del Mundial. Recuerde que a las nueve en la noche aquí en Match Day Woman vamos a llevarle la final entre España y Japón. Ahorita me tengo que sentar a estudiar japonés para poderles narrar el partido. Bueno, ya se pone de pie la colombiana Daniela Arias, que es la encargada de marcar a Buken Road. Díaz hace parejita con Bernal, ya jugó Franco Cortico, se viene Yamile, la deja hacia el medio para que aparezca a Diana Evangelista. No le alcanzó a poner el chamfle completo. Y ahora se viene la contra de Pachuca, la deja hacia atrás, se equivocó Daniela Arias. Mónica Ocampo ya giró, paró, se la va a robar. Bernal se la va a robar. No, la logra proteger y va a hacer saque lateral a favor del conjunto de las Tuzas. La Diana Evans y la Daniela Solís están muy bajo rendimiento, dice Miguel. Pero, Miguel, ¿cuál fue el partido que hicimos de Rayadas hace poco? Ah, contra León. Hicimos acá y Diana Evangelista se hizo un hat-trick, si mi memoria no me falla. Mínimo fueron dos, creo que fueron tres. Bueno, quería Franco, pitaron antes una mano de la jugadora de Rayadas, entonces se viene el cobro. Uy, casi le hacen un gol a Brasil. Bueno, Brasil que se fue desmoronando de a poquitos. Bueno, tiene la pelota, Charlín, se viene, Charlín, engancha. Le pega de pierna izquierda, le sale muy suave, fácil para la arquera. Alejandría Godínez, que por ahora mantiene su arco en cero. Llegamos a los 35 minutos de juego. 35 minutos de juego, cero a cero desde el Estadio Hidalgo. Estamos viendo la jornada número 10 de la Liga MX Femenil 10. Estamos ya en toda la mitad del torneo. Quedan siete fechas y se viene la liguilla que va a estar espectacular. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy Elena va a estar desde el Volcán, ahí en la zona de prensa. A ver qué nos va a traer Elena por allá del Estadio Universitario en Nuevo León. Buchenro, la centra al segundo palo. Rechaza de pierna derecha Díaz, la tira larga, la quiere bajar. Esa es Rodríguez. Rodríguez vuelve y la mete a la área. Rechaza de cabeza Carla. La quiere bajar Charlín, pero se le va un poco larga. Entonces, Lisette vuelve y la rechaza va a ser saque lateral a favor del conjunto de las Tuzas. Ha estado raro el partido. Hoy han sido partidos raros. Raros, raros. Pero bueno, se está recuperando Selene Cortés. Que lo más probable es que vaya a continuar, así es. Se pone de pie la número 15 de las Tuzas. Dura muy poquito la emoción, pero bueno, así es mejor la competición. Bueno, ya jugaron. Tiene la pelota Carla, la tira larga para que la corra. Hermoso, rechaza de cabeza la defensa de Rayaz. Llega por detrás Lisbeth, pero se la lleva por delante. Entonces, va a ser pelota para las de Monterrey, por intermedio de Rodríguez. La tira larga para que la baje Bárbara. Bárbara era para el otro lado. Le queda hermoso, hermoso la pisa. La va a perder. Llega atrás Bárbara a colaborar, pero sale por detrás de la nada. Esa es Madrid. Madrid juega hacia el medio. La deja para Corral. Corral se pone. Abre nuevamente por el sector derecho para que llegue Madrid. Madrid la centra. Va a llegar Ángeles. Antes el cierre providencial de Isabel Echeverry. Y la manda el córner cuando llegaba por la mitad del área. Sola Lisbeth Ángeles. Bueno, se viene el cobro de tiro de esquina. Le va a pegar de pierna derecha Carla Nieto. Desde el sector izquierdo, la rosca va hacia adentro. Intentaba hermoso de volea. No la alcanza a impactar, pero llega por detrás de Madrid. La mete otra vez al área. Muy por encima del travesaño. Y va a ser entonces saque de puerta para rayadas. Seguimos 0 a 0, 38 minutos. Ni me digas por lo de Mazatlán. Porque, Dios, estoy que viajo para ayudarles. Sí, pero, por ejemplo, Elena dice algo muy cierto. Que se nota mucho cuando se toman en serio un equipo y los presupuestos. Obviamente, todo lo bueno que está haciendo Chivas por todo lo malo que hace Mazatlán. Bueno, quiere salir jugando por abajo. El equipo de rayadas. Llega la presión. Uy, hay gol de Brasil. Gol, 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 gol de Brasil. Du Brasil, la samba. ¿Dónde están mis amigos brasilero? Gol de Ana Clara. Palo de Ana Clara. Una jugadorazo. Se viene, hermoso. Se viene el primero. ¡Palo! ¡Palo, palo, 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 palo de Jenny Hermoso! Entraba completamente sola al área. Completamente sola. Mientras que el de Brasil fue gol de cabeza. Nudiña desde el sector derecho, de lateral a lateral. De lateral derecho, centro a la lateral izquierda que llegó sola por el palo más lejano. Cabeció y se lo gana 1 a 0 a Holanda. Y por ahora, por ahora, ocupa el tercer puesto del Mundial Sud-20. Bueno, se salvó el conjunto de rayadas. Entró sola Jenny Hermoso. La 10 de Brasil, no. Es la 6. Ana Clara, lateral izquierda. Karen. Mofe, ¿quién gana la final? ¿Las ponjitas o las ibéricas? Las quiero apostar mil pesitos colchos. Miguel, yo te voy a ser muy honesta. Yo siempre que digo uno, gana el otro. Yo no le atino a nadie. Yo jamás me he ganado una polla. Y la única vez que me gané una polla fue porque es de esas que uno saca el marcador, no adivinando. O sea que todos los equipos que yo digo que van a ser campeones, los eliminan en la primera fase. Entonces, yo no sé que yo sea una buena persona. ¡Uy, qué autopase! Se viene el primero, se viene Charlin. No puede ser. No puede ser lo que se acaba de errar nuevamente. Charlin Corral, impresionante lo de Hermoso. Hizo el amague, el pase sin tocarle, abrió de puertas, durmió. Toda la defensa de rayadas, habilitaba estaba Charlin Corral, que le pegó de pierna derecha la manda por encima del travesaño. Y no puedo creer, las dos que se ha perdido. Charlin Corral no parece algo característico de Charlin Verónica. Primera sola y esta a la salida de Godínez la mandó a la fila 25 del Hidalgo. No lo puedo creer. La quiso acomodar, le picó un poquito la pelota y chao. Se salva rayadas, 41 minutos. Aguas, la defensa de rayadas, abren por el sector derecho. Corre Diana Evangelista, va a llegar. Si llega Evangelista, ¿qué va a hacer la 8? Uno contra uno, uno contra uno con Selena. Pisa, la juega a la mitad, se la regala Ángeles, que ahora se viene la contra. Se le va a Ocampo muy largo, se va re Franco, pero ahora se va re por detrás. Cortés, le queda a Carla Nieta que se quita de encima. La tira larga para que la corra Charlin. Ahora sí, Charlin, ahora sí, Charlin. Ahora sí, Charlin, ahora sí. No, 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 no. No lo griten, hinchas de las tusas. Otra vez Charlin Corral sola. Entró al área, la quiso acomodar. Perfecto la chique de Godínez. Pasa la pelota rozando el palo izquierdo. Vuelve y se salva rayadas. Es impresionante lo que se ha errado y Charlin Corral. A mí me va a dar algo, una polla española o japonesa. Es que acá se le dice apoya a la quinela o a las apuestas en Colombia. Entonces, mi querido Miguel Ángel, la verdad no te recomiendo que apostes a partir de lo que yo diga. Yo creo que va a ganar España. Creo que no le va a alcanzar el tanque de oxígeno a Japón. Pero, pero, normalmente, el 99.9% de las veces, a no ser que juegue el Real Madrid con Deportivo Tapitas, me equivoco. Así que ya lo dejo a tu criterio. Se viene días, días, la deja por hermoso, se pone de frente. Quería filtrarse la charlinca de la jugadora con el número 9. El juez no dice, ahora la tiene hermoso, se quiere girar pie en una mano. El juez se hace loco. Le queda atrás a Lisbeth, que a tres dedos le pegaba de fuera del área. Se va por la línea de fondo y será otra vez saque de puerta. Para rayadas que le bombardean el arco de todos lados, pero no logra anotar el Pachuca. Yo creo que puede apostar desde el segundo tiempo. Saludos, mafe. Hola, Joaquín. Y bueno, viene el señor Jaime Montes a decirle al señor, vamos a ver, ¿a quién es? A ver si es a Cacho, sí. A Juan Carlos Cacho, que no más. Se está quejando Cacho con la cuarta juez. Llaman y se aproxima entonces el juez a decir no más. Gol de Brasil. Buenas al lateral que tiene Bruniña. Sí, fue Bruniña y Ana Clara que hizo el gol. Bueno, ahí está la mano de Valeria del Campo. Mano, yo no sé en México qué tiene que pasar para que cobren una mano. Yo en todos los partidos que hacemos acá veo manos y nunca las pita. Bueno, se la roba a Franco a Nieto, se la roba a Franco a Nieto. Se viene la contra, se viene la contra. Por el otro lado venía Evangelista. Era buena la intención de Franco, que la estaban mirando re ojo, pero le cerraron la línea de pase y ya la tiene Pachuca. Pachuca juega con Cox. Cox, mientras que Cox está en el campo, Pachuca juega con 10. Se viene, abren por el sector derecho. Ya se proyecta Madrid. Se le va larga la pelota. Se alcanza a barrer Rodríguez, pero la pelota sigue en posesión de el Pachuca. Va a ser el saque de manos. Esa es Yanin Madrid con el número 17. Ya jugó con Charlin. Charlin se quiere girar, se gira Corral. Le pega de pierna izquierda, pero muy fácil a las manos de Godínez, que para hacer un gol se necesita mucho más. Sale jugando por abajo en forma de bowling con Rebeca Bernal. La duermen. Ah, Diana se viene hermoso. Engancha, le va a pegar. Sigue Diana. Le roba la pelota. Jenny. El juez dice, siga, siga. Y ahora se viene la contra. Parece por detrás Daniela Arias, que se proyecta. La tiene Ocampo. Se pone de frente. No se para todavía. Jenny, hermoso. ¿Quieren parar el partido? Ahora sí lo van a parar. ¿Cómo puedes tratar así a Marta Cox? Yo no la estoy tratando mal, Karen. No te pongas brava ni personal. Me parece que no logra. No logra enganchar. No logra hacer tres pases. La pierde rápido. Le rebota la pelota. Se me hace que es más lo que pierde que lo que le aporta al equipo. Y me parece, obviamente entiendo que es Jenny hermoso. Obviamente entiendo que cómo la vas a dejar por fuera, obviamente. Pero, pues, me parece muy mal que esté banqueada, que haya perdido la titularidad Viridiana Salazar. Ah, era irónico. Te faltó. Ya, ahora sí. Bueno, sí. Es que no me gustaría ir susceptibilidades. Recuerden que nada es personal. Yo no tengo nada contra ninguna jugadora. No soy amiga de ninguna. No conozco a ninguna. Ninguna. Yo lo que digo es lo que veo. No es nada personal. Nada. Absolutamente nada. Bueno, intentaba Ángeles. Cierra ante Rodríguez. Iba a ser. Ya lo hizo rápido Lisbeth. Lisbeth jugó con Hermoso. Se viene Hermoso en cara con Marta. Marta de primera para Charlín. Ahora con Hermoso. Hermoso frena. Tiene que esperar a que pase Madrid. No le pasa. La quiere volver a meter para Charlín. Charlín se gira. La regresa para Hermoso. Hermoso más atrás para Carla. Carla tiene abierta. Cortés. Por allá va la pelota. Selena la domina. Tiene la marca encima de Diana Evangelista, que le va a ganar la línea. Le roba la pelota. Diana sigue la número ocho. Cuando el juez dice que estos primeros 45 minutos de juego desde el estadio Hidalgo llegaron a su final. Pachuca cero. Rayadas cero. Bueno, por ahora echémosle una ojeadita. Al partido entre Brasil, Holanda, 18 minutos. Países bajo cero. Brasil, uno. Jugando el tercer y cuarto puesto del Mundial Sud 20. Entonces, ¿qué cambia Cox por Viridiana? Yo creo que sí puede haber algo concreto. El problema es que le queda el equipo muy ofensivo y se le desbalancea en la mitad. Youisa. Un problema. En la mitad. Un problema. Bueno, si acaban los primeros 45 minutos, uff, ¿qué pasó aquí? Si acaban los primeros 45 minutos, 0 a 0, increíblemente. Increíblemente, 0 a 0, porque lo que se ha errado, Charlin Corral, no es normal en una jugadora de su nivel. Increíble lo que se ha errado nuestra querida Charlin Corral por ahora. También se está ahogando a esta misma hora. Ah, bueno, vamos a ver cómo quedó Cruz Azul. Vamos a ver finalmente cómo quedó Cruz Azul. ¡Uy, se viene el empate de Holanda! ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Van de Gol! Debe ser una locura uno jugar fútbol y tener de apellido Van de Gol. Bueno, Van Gol, perdón, Van Gol. A ver, se equivocó la salida. Se durmió la defensa. No, a ver, sí, se durmieron la defensa. Y entre la lateral, entre Lauren y la lateral derecha, la capitana, se les coló Van Gol. Y de cabeza, nada que hacer para Barbieri. Gol de el conjunto holandés. Así que se empata el tercer y cuarto puesto. Bueno, entonces, recordemos los resultados de lo que va de la jornada 10. Ayer, Atlas venció 2-1 a Santos. Necaxa dio la sorpresa y salió del fondo de la tabla. Le ganó 0-2 a Querétaro. Tijuana perdió 1-3 contra el América. Ayer ese partido lo hicimos aquí en Match Day Woman. Hoy, a las 12 del día, Chivas acabó con Mazatlán. 7-0. El rebaño sagrado sobre el equipo de Mazatlán. Y acaba de finalizar el Cruz Azul 2-Puebla 0. Cruz Azul 2-Puebla 0. Y entonces Cruz Azul se va metiendo a la liguilla. Elena, empató Holanda. Sí, señor. Oye, Mafe, hoy te estás escuchando todo Match Day Woman al hombro tú solita. Gracias, se te valora. Sí, porque... Gol de Van Gogh. Gol, Van Gogh. Sí, no, es una locura ese apellido. Sí, mi querido Poncho, porque... Elena, por una razón personal, no pudo venir al de PSG, que era el único que podía. Este no estaba planeado, pero yo lo quería ver por las colombianas. Pero es que Elena va camino al Estadio de Tigres, porque va a ir hoy al Estadio al Tigres-Pumas. Y íbamos a hacer juntas la final del Mundial, pero no creo que alcance a llegar desde el Estadio a poderse conectar. Vamos a ver si se puede conectar en el camino, a ver si puede llegar al segundo tiempo. Pero sí, hoy me tocó solita, pero no pasa nada. Yo soy capaz. Hola, Mafe. Hola, Amparito. ¿Transmitirás el partido de la final España-Japón? Sí, señora. Desde las nueve de la noche, hora de Colombia y México. Bueno, tercero y cuarto puesto, 1-1. Gol de Ana Clara y gol de Van Gogh. Eso, por ahora, en la Liga MX, esa Liga está, yo no sé. Yo no sé, mis queridos amigos y amigas de Matching Home, pero a mí cada vez me gusta más el fútbol mexicano. Me parece que cada vez está más emocionante. Me parece que cada vez más no hay un equipo favorito. Me parece que cada vez más cualquiera le puede ganar a cualquiera de los primeros seis. Es que pensemos. Mira, les cuento. La tabla general tiene primero a Chivas con 27 puntos. Segundo Tigres con 26, pero juega hoy con Pumas. Tercero América con 20, pero tiene un partido menos. Monterrey tiene dos partidos menos con 17, porque todavía le falta que le sumen este. Pumas un partido menos 17. Tijuana, Atlas, Pachuca. Cruz Azul subiría hoy a 14 puntos. O sea que si Pachuca no gana y Toluca no gana, por ahora va a dormir entre los ocho. Y a mí me da la sensación en que entre Guadalajara, Tigres, América, Monterrey, sobre todo esos cuatro, y Pachuca y Tijuana, me da la sensación que cualquiera le puede ganar a cualquiera. O sea que en un buen partido de uno de los dos equipos le gana al otro. Y eso hace a las ligas muy emocionantes. No como la liga española que todos los partidos son 8-0, entonces Barcelona queda campeón como ocho jornadas antes, sino que acá la sensación de que es muy difícil hablar de favoritos. A mí me parece que el América viene en su vida. Me parece que Chivas va a ser duro. Tigres viene mejorando. Pachuca finalmente yo creo que se va a terminar metiendo la liguilla. Y ya en partidos 1-1 vamos a ver qué pasa, pero está buena, está buena. Esa muchacha vangol nació para ser goleadora. Si es verdad, no hay nada seguro y eso gusta. Tigres y Chivas están casi empatadas en todo. Los dos le metieron 7 al pobre Mazatlán. Claro, cogen a Mazatlán como comodín. Ves a Pachuca con Hermoso llegando a la final. No veo muy fuerte a Pachuca. Yo creo que este año le va a costar integrarse. Gol de la ex verdolaga María Peraza con Croce Azul. Hola, buenísimo, Fulbo. Gracias por la info. Yo traté de buscarlo, no lo encontré. Llegué a VIX, pero resulta que ahora es VIX Premium. Y pues no voy a pagar una aplicación para ver un partido cada tres meses. Yo a Pachuca lo veo que se va a meter en la liguilla, pero me parece que la defensa no está muy bien y no creo que le dé para la final. Creo que de pronto, y lo mismo que le pasó de pronto a Charlene Corral cuando volvió, que unía de una lesión, otra vez a condicionarse al fútbol mexicano. Yo creo que el torneo donde de pronto va a explotar Jenny Hermoso será el próximo. Así que, pero vamos a ver, de todos modos, nadie daba a Pachuca en la final pasada y ahí Sorongo, Sorongo llegó eliminando a estas rayadas, por cierto. Bueno, seguimos aquí en el entretiempo. Esperando que empiece el segundo. Mientras tanto, 28 minutos. Holanda 1, Brasil 1. Yo leí, no sé hasta qué punto sea así, que los partidos en el Mundial, si había empate, se iban al arque. ¿Sí? Y después penales. Pero había un inciso que decía que si el partido por el tercer y cuarto puesto era previo a la final, o sea, se jugaba previo en el mismo estadio a la final, se iban directo a penales. Vamos a ver. Eso lo leí yo en el reglamento oficial que da la FIFA del torneo. A mí me pareció súper loco, porque si es así, pues pon el tercer y cuarto en otro estadio, ponlo otro día y no tienes ese problema. Pero parece ser que son como, yo creo que son reglas generales, que es copy-paste y es así. Vamos a ver si se mantiene. Eso solo lo vamos a saber, si hay igualdad. Uy, penal a favor de Brasil. Ay, penal a favor de Brasil por mano, porque en el único sitio en el mundo donde no pitan las manos es en México. En el resto de los sitios sí. A ver, miremosla. La para Yaya. Uy, sí, mano, clarísima, clarísima. Que quiso hacer la número 6 de... La quiso agarrar. Increíble lo que hizo la 6 holandesa. Máfes junto a Lennarán, un once ideal del sub-20. Pero como el fantasy, dices tú, Joaquín. Bueno, hay penal para Brasil. Le va a pegar Tarciane, la encargada de los penales en el conjunto sudamericano. Es verdad, yo creo que les falta recuperarse. Estarán al 100% las que estaban en defensa. Bueno, se viene Tarciane. Se viene el segundo de Brasil. Vamos a ver. Duelo. Arquera versus... Le va a pegar de pierna derecha a Tarciane. A ver, minuto 30. La juez dice, ya como va todo el mundo fuera de el área, van a autorizar el cobro. Vamos a ver si se viene el segundo de Brasil o se viste de superhéroe, heroína, la arquera de Países Bajos. Pita la juez central. Se viene Tarciane. Pasitos corticos. Lo tapó, lo tapó, lo tapó. Lo tapó, lo tapó, lo tapó. La arquera de los Países Bajos. Unbelievable. No, ¿por qué no lo cobró así de mal Tarciane con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué con las europeas si a nosotros no nos pueden ver y nos la montan? Ver el Mundial Sub-20 me hace daño. Me hace daño. La defensa de Pachuca está aguantando. Entonces, ¿por qué jugaron muy mal el primer tiempo con Pachuca? Deberían de quitar los tiempos extras y a penales y chao. Funden mucho los jugadores, dice Poncho. Má fea. Linda no le dan descanso. Fecha FIFA. Mundial Sub-17. Copa Libertadores. Más lo que ya lleva acumulado. Fulbo. Yo no creo que vaya a poder jugar... No le va a dar para jugar Copa América y Mundial. Yo creo que no va a poder jugar la Copa América. Yo creo que va a preferir ir al Mundial. Aunque si el Cali quisiera, podrían entrar en discusión. Pero yo creo que por eso el Cali, preveniendo esto, se reforzó. Porque el Mundial y la Copa Libertadores se juegan al mismo tiempo. Es imposible que jueguen las dos. Yo no entiendo por qué Linda Gaiseo la... No entiendo qué pasa ahí entre Paniagua y Nelson Abadía. Eso lo vamos a hablar mañana en nuestro programa de la semana. Pero no entiendo por qué convocan a Linda Gaiseo para las mayores, sabiendo que no vamos a tener competencia hasta dentro de un año. Y no para el Sub-17, para la Copa Amistosa para un torneo que sí vamos a tener en octubre. Pero bueno. ¿Cómo así? Bueno, no sé. ¿Será que me estás preguntando por lo de la larga? ¿Transmitirás la final? Sí, señor. Avenger 07 a partir de las 9 de la noche. Lo voy a ver por FIFA Plus para poder poner el link en el Discord para que se puedan conectar. No fue ya ya la de la falta, pues ella tenía el balón cuando la mano de la holandesa. Medio nos quieren las de Brasil. No, o sea, con las europeas ahí sí se hacen las... ¿Qué tal como cobró de horrible ese penal? Tarciane, por Dios. Ay... Bueno, a ver, ya salieron las alineaciones del Tigre-Espuma. A ver, Tigre sale con Ceci Santiago, Sierra Ferral-Espinoza. Rodríguez Antonio, Rangel Ovalle, Cruz Fischel y Cano. Ah, sí, porque está lesionada Stephanie Mayor. Y Pumas sale con Aguirre Quinto, Zabaleta Delgado, Díaz López, Rodríguez Chavero Garza, Macías Valdés y Juárez. Bueno, link de Discord, porfa. Yo lo pongo en la transmisión Avenger porque no lo puedo prender desde ya. Activen, suscríbanse en el canal y activen la campanita. Esa campanita lo que hace es que cada vez que nosotras estamos en vivo les avisa a ustedes que Matchday Woman está en vivo y así se pueden. Yo apenas arranco la transmisión pongo fijo el link del Discord porque no lo puedo poner desde ya. Ya me pasaron un link de YouTube pero no te dejo mafer. Aquí me quedo. Gracias, Ponchito. Esa es la idea. Olviden su like. Ah, ok, entiendo. Es que creí que había sido alguna falta de Yaya pero bueno, feliz por la arquera de Países Bajos. Bueno, ya se vienen los segundos 45 minutos. Hubo cambios. Ay, me los perdí. Me perdí los cambios. Ahora me voy a hacer un 8. ¿Qué? Bueno, ya se vienen los segundos 45 minutos de juego. Yo voy a buscar a ver si encuentro las modificaciones. que hubo y apenas las tengas se las voy dando aunque ustedes son muy juiciosos y ponen mucho cuidado así que probablemente ya las saben a ver. Las voces del partido. No, eso no me interesa. No me interesan las modificaciones. Ya vi una de rayadas que antes no estaba. Ya vi a otra. ¿Ya empezó el partido? Sí, señora. Ya empezó. Ya pasó un minutico. Ya arrancaron los segundos 45 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca en México viviendo la jornada número 10 de la liga MX Femenil se viene. Ataca. Qué pelota hermosa le querían meter a Evangelista pero estuvo atenta. Primero se quedó con el esférico Barreras que va a sacar largo, largo, largo buscando a Jenny hermoso pero se le va a ir mucho va a rechazar Rebeca Bernal pega en la mano de Charlene el juez dice siga siga porque en México no se pita en manos sigue se viene Charlene qué va a hacer le filtra la pelota hermoso que si se gira si se gira la deja para Corral Corral pégale se gira se enredó terminó perdiendo la pelota se la roba García que sale jugando quiere buscar a Bucking Road pero atenta antes Daniela Arias Evita uy qué pasó a ver otro penal no le dan otro penal a Brasil ni a Bate no sé estoy tratando de ver eso mi querida Karen porque no alcancé a ver no sé si hubo cambios estoy mirando la página oficial de la liga si cambio en Monterrey sé que se fue ya alcancé a ver que se fue Bárbara Oliveira yo te voy a decir quién entró bueno por ahora se viene con la pelota el conjunto de rayas le filtran la pelota se viene esa es Ailín Avilés también veo ahí a la joyita ahora sí vamos a ver los cambios cambio de Monterrey sale Bárbara Clarice Oliveira y entra Daniela Lisbeth Solís entonces entró Solís y ¿Por qué? se viene Ruiz no 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 también entró Ailín pero no logré ver quién se fue así que la liga todavía tampoco lo ha mostrado en el en el cambio está jugando la piñita Cox sí señor Don está jugando la piñita Cox uy hay penal para Holanda penal para Holanda se pone bueno el tercer y cuarto puesto para los que se acaban de conectar se rompen al terciane se lo tapó la arquera ahora hay penal para Holanda no vi la jugada del penal estaba tratando de buscar los cambios pero hay penal penal para Holanda así es hay penal para Holanda vamos a ver si las holandesas si lo anotan cerró un penal ah lo está revisando el VAR vamos a ver lo está revisando el VAR primero el penal de Holanda vamos a ver si lo conceden o no o si llaman a la juez central a ver llaman a la juez para que revise el penal de Holanda se va al VAR lo bueno es que vamos a ver la repetición de qué fue lo que pasó a ver es una juez sudafricana Karen pero no me acuerdo el nombre no la es la horrible estadounidense a ver a ver el VAR está mirando ah una posible va mano de Brunilla mano clarísima pero clarísima clarísima intenta mueve la mano y todo para taparla mafe si tú fueras técnica la selección mexicana convocarías a Charlin Corral por supuesto por supuesto el problema es que Charlin Corral no la llaman no porque la entrenadora no quiera sino porque los que mandan en la federación no dejan entonces es o no llamas a Charlin y eres entrenadora o no eres entrenadora o si quieres ser entrenadora de la selección pues Charlin no juega así que más allá de que sea culpa no de la entrenadora es que está muy podrido las federaciones igual que la colombiana igual que la mexicana igual que la mexicana porque bueno se viene la decisión del VAR vamos a ver qué va a decidir la juez central hace señal y no le quita el penal a Holanda no lo puedo creer era penalazo para mí penalazo quiso poner la mano increíble le quitan el penal a Brasil bueno le quitan el penal a favor a Brasil y y se ha enojado Jenny Hermoso con la piñita Cox hoy no tanto Don pero pues es que Pachuca juega casi como con 10 y yo creo que ahí que ella iban a poner que ella la iban a poner en la final porque para mí lo hizo muy bien me retracto bueno devolvámonos para Pachuca ataca el conjunto de rayadas por intermedio evangelista la meten en taba Buchenro muy suave para barreras que quiere salir rápido ya sacó de mano la dejó para Hermoso Hermoso se quiere girar se la roban entre tres se viene Solís quería filtrar la pelota Buchenro que hace una pirueta la alcanza a dominar pero no se le va a largo y ya la recupera Pachuca que sale por el sector derecho con Madrid la van a tomar Avilés la va a tomar el juez dice siga siga la deja para Charlín Charlín sigue le va a ganar la línea Rodríguez sigue Charlín Rodríguez Charlín Rodríguez Charlín se la roba perfectamente Lisset Rodríguez a Charlín sale jugando con Solís que quería hacerse un autopase pero le adivina la intención Díaz la roba y será saque lateral a favor del Pachuca bueno 44 minutos entonces nada más ha pasado nada más y nada menos Brasil le rompe un penal y a Holanda le quitaron un penal quiere decir que Países Bajos uno Brasil uno y por ahora según lo que yo leí en el reglamento de FIFA por ser el partido que precede a la final no va a haber alargue sino directamente penales bueno la pierde en la mitad del campo el equipo de Rayada le filtran la pelota a Lisbeth era buena la intención mala la ejecución de Hermoso entonces va a ser saque de mano ya lo hizo en forma de bowling era Godine sale la capitana Rebe Crack la tira larga pero se la termina regalando ahora a Barreras increíble con el poder ofensivo de las dos sigamos cero a cero sino помina a Barreras no Bueno, 55 minutos, 0 a 0. Va a ser saque lateral, ya lo hizo, esa era por el sector derecho, lo hacía Cimentel, ya juega, la meten hacia el medio, la recupera Ángeles, se proyectó por el sector derecho Madrid, prefiero jugar cortico con Carla, Carla la deja más atrás para que se proyecte Díaz, se viene Díaz, se viene Karen, ¿qué va a hacer? Abre para que aparezca Madrid, se va a barrer, llega antes la jugadora Rodríguez, la hace rebotar en Madrid, va a hacer saque de manos, ya lo hicieron rápido con García. García nuevamente para Rodríguez, se la roba a Lisbeth, ¿no le pitan falta? Sí, le pitan falta. Para mí no fue falta y se salvó rayadas. Por Morbo fui a ver algo de partido, ¿sientes que Hermoso está muy atrás en su posición o ya no veo bien cómo ves tú? Yo creo que ya está cansada, yo creo que a Jenny Hermoso le falta ritmo, no tiene ritmo de competencia, recuerden que en el continente europeo no se juega ni con altura, no se juegan con cambios de temperatura, el trófico, es que jugar en el trópico es duro para los europeos. ¿Por qué? Porque tú en Europa juegas o en invierno o en verano y ya, y no hay alturas. Acá van, vienen, por ejemplo, las jugadoras de León en el último partido estaban que se derretían las argentinas, así que yo creo que no es que esté jugando muy atrás, yo creo que ya, ya. Yo creo que tiene fútbol bien para 50, 60 minutos. No sé si están dando cuenta que ya Pachuca no tiene el dominio del primer tiempo, ya cada vez está más lejos, Cox está cansada, ya no encuentra la pelota, Carla Nieto está muy sola, Hermoso tampoco, Charlin muy arriba. Así que bueno, se viene Ángeles, Ángeles la deja para la joyita, caía, la recupera Arias, sale Cox, Cox lateraliza para Lisbeth, Lisbeth a la cabeza la quería tirar larga para Corral y ya la recupera Rebeca Bernal, pero retrotrae en la acción para que haya una jugadora de Pachuca, es Lisbeth Ángeles y entonces va a haber tiro libre a favor del conjunto de las Tuzas. Yo creo que ya 65 es hora que Cacho haga modificaciones. A ver, ¿qué tiene en el banco el conjunto de las Tuzas? Que no, no hizo ninguna modificación en el segundo tiempo. Tiene a Lozoya de, no, perdón, a Manrique de Arquera, Ani Mejía, Jessica Tenorio, Blanqui Serrano, la Sub-20 que la vimos, Paulina Gómez, Marlín Campa, deja que se viene Fox. ¡Cox, uh! Cerca del palo derecho, defendido por Godínez, se lo erró la piñita Cox. Tiene a Marlín Campa, Janet Valdés, Lourdes Martínez, Alice Soto y Sveidi Salazar, Viridiana Salazar. Bueno, para la parte ofensiva tiene recambio el Pachuca. Consigo contigo, se ve cansada, es normal jugar en México, no es fácil, con la altura, el calor, etcétera, ya se acostumbrará. Se viene la contra, se viene la joyita, la deja para Cristina, pero atenta, muy bien. También el cierre de Selena, sale jugando la colombiana Daniela Arias, con pelota dominada la abre por el sector izquierdo donde está Ocampo. Ocampo, no, es a Charlín, Charlín se quita de encima, ahora sí, le filtra la pelota Ocampo, Ocampo la centra, el segundo palo. Era buena la intención, no fue buena la ejecución, no alcanzó a llegar Lisbeth, la pelota fue un poco fuerte. Se va por la línea de fondo y será saque de puerta para rayadas. Wander es uno ser, no, ¿cómo pierde mi peñarol? No puede ser, Daniel, no puede ser. ¿Cómo va a perder? O sea, ya es tiempo cumplido. Y tampoco en Sudamérica, claro, es que por ejemplo en Colombia. En Colombia se juegan en unos extremos que es pasar de Barranquilla, que es calor, húmedo, que literalmente te vas derritiendo, a Bogotá y Tunja, que son 2.600, 2.800 metros de altura. Después vas a Cali, después, no, es terrible. Bueno, se acaba el primer tiempo en el partido por el tercer y cuarto puesto, Brasil 1, Países Bajos 1. Acá tenemos 60 minutos, Pachuca 0, rayadas 0, 60 minutos de juego. Le va a pegar la colombiana Echeverry, la abren por el sector derecho, la quiere bajar Diana. La mete hacia el medio, aparece Valeria, le hace un sombrerito, aparece ahí atrás. Daniela Arias se la lleva, dan la norma de la ventaja, la tiene Aviles, Aviles abre por el sector, se viene Solís, Solís, le pega de pierna derecha, se va por la línea de fondo y será saque de puerta a favor de las Tuzas. Solís pedía que la rozaba, el juez central dijo que no, que Barreras no la tocó y se salva entonces, para mí era tiro de esquina, para mí sí la rozó la arquera de Pachuca mientras que van a ir a atender, creo que es a Valeria del campo. Sí, uh, lápizó feo, 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 Daniela Arias, feo, ush, que feo. Bueno, mientras que la atiendan, yo algún día voy a poder saber por quién entró la joyita Aviles. Ahora ha sido por Franco. Franco Franco formation 育 Bueno, tiene que salir Valeria del campo, la tienen que atender Fuera, porque obviamente van 33 del segundo ¿Será que empatamos? Me preocupa eso, Daniel Me preocupa que mi Peñarol No gane, porque en el fondo el único equipo En el mundo del que soy hincha es de Peñarol Y solo porque la camiseta me fascina Se viene La joyita Avilés, va a evitar Que se vaya por la línea de fondo, le alcanza a parar Se centra Rosa en una jugadora de Pachuca Y entonces tenemos tiro de esquina A favor De las rayadas Va a ir con el número 17, Yamilé Franco A cobrar desde el sector izquierdo De pierna derecha, quiere decir que La curva va hacia adentro Bueno, se viene, está Bookenro, está Solís Está Bernal, todas en el área Esperando también Echeverry Le pega a Franco Rechazaba a Cox Ahora la quiere Retroceder García No llega primero Franco, la meta nuevamente el área La quiere bajar, Iván Alís, uy, se pone de frente Se viene el gol de Bernal, gol Gol De rayadas Sí, a Rebeca Un error en la salida de Pachuca Le quedó la pelota A Rebeca Bernal Y la capitana Del equipo de Monterrey Le pega de pierna derecha Nada que hacer para Barreras Y la capi Sí La única Inigualable Y todopoderosa Rebeca Bernal De pierna derecha Pone el primero Rayadas En el estadio Hidalgo Lo gana Uno a cero Un error en la salida de Pachuca Y la otra Y la otra López Gracias. Gracias, Joaquín. Sí, Rebeca Bernal dice con corazoncito, ¿y cómo va el poderoso y famoso tanque Sisley? Ahora debe hacer el cambio de que entre Salazar a ver qué sucede, pero no sé en qué minuto van. Bueno, no sé si me escucharon, pero se lo repito, se fue Marta Cox con el 25 y entró con el 31 Marlene Campa, y se fue con el número 10 Jenny Hermoso y entró con el número 30 Viridiana Salazar. Fueron las dos modificaciones del conjunto de Juan Carlos Cacho, que cuando estaba preparando la modificación, le anotó el gol el conjunto de rayadas. Yo le dije que se estaba quedando el equipo de Pachuca, que ya no tenía la contundencia del primer tiempo, no aprovechó las que tuvo, tuvo tres clarísimas, Charlin Corral, qué raro, extraño en ella que las haya errado. Y ahora las leyes, leyes inexorables del fútbol, el que no los hace, los ve a hacer. Sale con pelota dominada el conjunto de rayadas, pero se la roba Madrid, la deja para, esa es Campa, Campa ahora para Lisbeth, se viene Lisbeth, se viene, le va a pegar, no, prefiere jugarla para Charlin, llega antes del cierre de Rodríguez, sale jugando Isabela, Isabela juega con Solís, se le alcanza a puntear Campa, y será entonces saque lateral a favor de rayadas. Va a costar este proyecto de Pachuca, hay cuatro equipos muy arriba de ellas. ¿Cómo se llama la niña de rayadas en la selección mexicana que se pegó contra el poste en el Prolímpico? Rebeca Bernal, Poncho, la que acaba de hacer el gol. ¿Por qué no le pegó a Lisbeth? No entiendo, yo tampoco. ¿Se acuerdan el golazo que se hizo en el Acron, en la final? Yo lo vi en vivo y en directo. Tiene la pelota Madrid, la abre para Charlin, Charlin la centra, hermoso para Beridiana. Entraba por toda la mitad del área completamente sola Salazar. Metía el pie, pero se le va por encima del travesaño. Y vuelve y se salva el equipo de rayadas mientras que está sobre el césped. Esa es Yanit Madrid. Vamos a ver, pisotón otra vez de una jugadora colombiana, pisotón de Isabela Echeverry. Se viene el conjunto de rayadas por el sector derecho. Ataca Book and Roll, la marca Díaz, sigue Cristina, sigue Cristina, se la va a robar Karen. Complementa a Daniela otra vez Díaz, Díaz con Arias. Arias la rechaza, la para en la mitad o campo, se pone de frente, transporta. Le van a caer por detrás, entonces la abre, cambia de sector, aparece por ahí. Esa es Campa, la número 31 que ingresó. Ya le picó Lisbeth, ya no le puede pasar, ya quedó en fuera de lugar. Sigue Campa, le filtra la pelota, Charlin, atenta estuvo. Le cae el rebote a Ocampo que le quiere pegar, no engancha. Ahora se acomoda con la derecha, cambia de sector para que aparezca Lisbeth. Va a llegar Solís, entonces tiene que jugar para Campa. Campa retrocede para Madrid. Madrid ahora hacia el medio para Carla Nieto. Carla Nieto alza, la quería pinchar, pero rechaza a Echeverry. Ahora la tiene, esa es García. García con Madrid, Madrid otra vez con García. García juega más atrás con Echeverry. Echeverry lateraliza para Rodríguez. Rodríguez la tira larga para que aparezca Solís. Se viene Diana, ¿qué va a hacer Solís? Cambio de sector, la abre por el sector derecho donde aparece Valeria del Campo. Por allá está bien pegadita Diana Evangelista. Se viene Evangelista, la centra. Fácil para Barreras que se queda con el esférico. Tiene la pelota, Madrid. Madrid la abre para Campa. Campa, transporta, pasa a la mitad del campo. Sigue Campa. ¿Qué va a hacer Marlín? ¿Qué va a hacer? Sigue. Le llega por detrás la joyita. ¿Y qué van a hacer? No, dicen que es pelota del equipo de Pachuca. Eva Espeja hablando con su asistente técnico, viendo si va a hacer modificación o no. Por ahora lo gana Rayadas 1 a 0. Estamos en el minuto 71 de juego. Joaquín Cordoba no tiene equipo femenino. Sí, agua, 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 por favor, para la narradora. Le va a pegar tiro libre peligroso a favor de Pachuca. Le va a pegar de pierna izquierda Mónica Ocampo. Lo va a meter en el área. Vamos a ver si tienen jugada preparada. Dos jugadoras en la barrera. Uno es Avilés que tiene los cordones desamarrados. No entiendo cómo juega así. Y la otra es Diana García con el 22. Va en busca del empate. Está atenta Godínez que se tapó una impresionante a Marta Cox. Alza su mano izquierda con esa misma pierna izquierda. Le va a pegar. Le sale un tiro al arco fácil para Godínez que quiere salir jugando rápido. La tira larga para Avilés. Avilés de primera para García. García le filtra la pelota. Evangelista completamente sola. Se viene Diana. Se viene el segundo. Está Buchenro del segundo palo. Por allá va, por allá va. No puede ser. ¿Para qué te traje Buchenro? No puedo creer lo que se acaba de errar. Cristina de por Dios bendito. Completamente sola aunque estaban fuera de lugar. Pero no alzaron el banderínse. Finalmente se había fuera de lugar. Menos mal para Cristina. Porque lo que se acaba de errar Buchenro no puede ser. Hola, Titors. Paso a saludar. Hola, bienvenido. Qué rico verte por acá. Bueno, pasa por la abren por el sector derecho. Diana. ¿Qué va a ser evangelista? Tiene cerquita a Franco. Franco le pica, pero prefiere jugar atrás para su saga central con la colombiana. Y Cheverri, que con su pierna derecha, con esa misma abre para Rodríguez. Rodríguez alza la cabeza. Quería filtrarle el esférico a Avilés. La rechaza. Le cae nuevamente a Rodríguez con el número 11. La va a perder con Campa. Campa la recupera. La juega hacia el medio para Carla Nieto, que transporta. Pasa la mitad del campo. La deja para Ocampo. Campo se pone de frente. Ya le picó por allá. Allá va la pelota para Cortés. Cortés va a entrar al área. Engancha. Se la alcanza a apuntar. García se la va a robar. García sigue. Rechaza de pierna derecha. Ahora la autora del gol. Capitana, la Rebe Croac, la tiene. Esa es Diana Evangelista, que se quiere girar. Se la apuntea en la pierde, pero rechaza de atrás. Valeria del campo. Ahora es Daniela Arias, la que la tiene. La juega con Ocampo. Campo la deja para Cortés. No pita en mano. Dicen, siga, siga. Entonces la tiene Selena. Tiene Selena, maga, que le va a pegar. Tiene la marca de Valeria. Sigue Cortés. Cortés retrocede. Juega con Ocampo. Ocampo lateraliza para Carla. Nieto. Nieto con Charlin. Charlin de primera para Lisbeth. Lisbeth para Charlin. Era buena la intención. No fue preciso el pase de Ángeles. Y se salva nuevamente. Rayadas. Ya está saliendo la terrible defensa de la cachoneta. Wander. Vamos, Peñarol. Grande, mi Peñarol. Empatamos. Dime que fue gol de lo mejor que tiene el fútbol uruguayo, Belén Aquino. Tiene la pelota. Día, 75 minutos. Entramos en los últimos 15 minutos de juego. Tiene el esférico. Esa era. Campa la pierde. La recupera. Echeverry. Echeverry juega con Franco. Franco abre para Rodríguez. ¿Qué va a hacer Rodríguez? Más atrás para Godínez. Godínez domina con la pierna derecha. Espera que llegue Charlin. Ahora sí rechaza la tira larga. Pero se la regala a Viridiana que la ve fuera del arco. Quería sorprender a Godínez. Remató de fuera del área. Se va por encima del travesaño. Y se salva el equipo. De Rayadas que prepara una nueva modificación. Ya les voy a decir quién va a entrar. Cuando ya arrancó también el segundo tiempo en Costa Rica. Países Bajos 1. Brasil 1. Jugando el tercer puesto. Bueno, sale jugando Rayadas. La tira larga para que la corra Daniela Solís. Sigue Daniela Solís. Va a llegar antes. No, pero le adivina la intención. Díaz que no quiere problemas. Y la manda al saque lateral. Ya la tiene García. ¿Qué va a hacer García? Juega ese atrás para Rodríguez. Rodríguez la quería meter al área. Pero no le salió bien. Se la terminó regalando a Salazar. Se viene la contra. ¿Qué va a hacer Viridiana? Viridiana la tira larga. Pero atenta estuvo Rodríguez. Rechaza de cabeza. La tiene Madrid. Madrid abre por el sector derecho para Campa. Campa sigue. Se le muestra a Charlin. ¿Qué va a hacer? Sigue Campa. Sigue Campa. No la pasa. Ahora sí. La deja para Corral. Corral se acomoda. Le pega de pierna izquierda. Pega en la espalda de Valeria del Campo. Complementa a Franco. Y el juez para el juego. Porque está, creo que es, Rodríguez sobre el césped. Pero bueno, se lesionó Solita, Lizeth Rodríguez. Vamos a ver si van a hacer la modificación o va a poder continuar la número 11 del equipo de Eva Espejo. Ya tenemos 77 minutos. 77. Recuerden que a las 7 juega Chivas. Chivas. Oiga la otra. Juega Tigres Puma. Y a las 9 Juárez León. Dos equipos que vienen de ganar. Juárez que viene de quitarle el invicto a la Chivas. Y León que viene de ganarle. ¿A quién le ganó? ¿A Santos tal vez? Ah, no. A Mazatlán. Se lo dio vuelta a Mazatlán. Que se lo empezó ganando. Bueno, se retira caminando con tranquilidad. Eva Rodríguez. Vamos a ver si continúa o si finalmente van a hacer la modificación que ya venía preparando Eva Espejo. Vamos a ver si la hace. Si es por ella o no. O es por otra jugadora. Si viene la jugadora con el número 5 a la espalda. En el equipo de Rayadas. Mónica Flores. Vamos a confirmar si la que sí se va es. Rodríguez. O va a volver. Por ahora juega con 10 el equipo de Rayadas. Porque ahí todavía veo en la zona de traslado a la jugadora Mónica Flores. Tiene la pelota García García para Solís. Solís quería de taquito. Pero la divina Madrid. Entonces va a ser saque lateral a favor del conjunto de Monterrey. Por intermedio de Diana García. Bueno, entramos en los últimos 10 minutos de juego. Como a lo que hicieron, el juez entra. La tira en larga por el sector derecho. Para que la corra. Campa va a llegar. Va a evitar. La hace rebotar en Solís. Perdón, en García. Y será saque lateral. Ahora sí se vienen las modificaciones en Rayadas. Vamos a ver. Entonces se va a Buken Road. Y entra Mónica Flores. Pero se va a ir a acomodar en defensa, ¿no? Vamos a ver. Se va también Rodríguez. Y entra Valdez. Yo vi tres. Vamos a ver si eran tres o eran solo esos dos. O no, se viene uno en. Se va Lisbeth Ángeles. E ingresa. Como se ve chiquita aquí a Liz Soto. En el mundial no se notaba tanto la diferencia. Y entra Soto con el 26. Bueno, empiezan a quemar las papaletas. Ambos entrenadores. Eva Espejo pensando más en el llevarse el 1-0. Ganarla por la mínima. Cacho, cambios a la ofensiva. A ver si puede lograr sacar el empate acá en su casa. Entramos en los últimos nueve minutos de juego. Malo que adiciona el juez central. Que como mínimo van a ser tres minuticos. Le va a pegar de pierna derecha Godínez. Godínez sale jugando con Isabela. Isabela alza la cabeza. La tira larga. La juega hacia el medio para Franco. Franco, ¿qué va a hacer? La deja para Áviles. Áviles con García. García con Franco. Nuevamente para García. Se viene Diana. Abre por el sector derecho donde está Evangelista. La número ocho. Se viene Evangelista. Se mete hacia el medio. La deja para Solís. Solís de Taquito. Le termina adivinando la intención. Día. Le roba la pelota. La deja Daniela. Ahora sale jugando con Ali. Se viene Soto. La recién ingresada. Que tuvo un gran, gran, gran mundial. Sub-20 la terminó perdiendo. Y ya la tiene nuevamente García. García juega con Áviles. Áviles hace el cambio de frente para Evangelista. Que la domina con la pierna derecha. Con ese mismo transporta. La pide Daniela Solís. Que se la ponga en la línea diagonal. Le adivina la intención. Daniela Aria se la roba. Y sale jugando entonces Carla Nieto. Por intermedio del sector derecho con Campa. Se viene Campa. Pasa la mitad del campo. Le quería filtrar la pelota. Charlin se equivoca. Ya le cae a Mónica. Mónica Flores la quería filtrar. El esférico a Aviles. Aviles sale entre tres. Sigue la marca Soto. Sigue Ailin. Ya le picó Daniela. ¿Qué va a hacer? Espera que llegue Evangelista. Va la pelota por el sector derecho. Daniela se la lleva a la jugadora Avilés. Le pegaba Diana Evangelista de fuera del área. Se va por encima del travesaño. Será saque de puerta para las Tuzas. Y vámonos un ratico para Costa Rica. 53 minutos de juego. Brasil 1. Países Bajos 1. O sea que todo pinta para penales en ese partido. Bueno, 84 minutos había fuera de lugar. Va a ser cobro indirecto para Rayadas. Que todo pinta. Ay, pero qué inocente. No sé quién es más inocente. O Alisoto o Madrid. Veníse fuera de lugar. Todo pinta que se va a llevar el triunfo. El conjunto de Rayadas. Se quedó sin gasolina. El conjunto de Pachuca en estos segundos. 45 minutos. No aprovechó el primer tiempo. Y chao, chao. Ok. Ok, seguimos aquí, 85 minutos, quedan cinco malos que hicieron el central, ustedes qué creen, lo empata Pachuca o se lleva el triunfo, Rayadas, qué opinan, qué va a pasar en el estadio Hidalgo, va a ser entonces cobro de tiro libre a favor del conjunto de Rayadas, había fuera de lugar de Charlin Corral, 85 minutos, 1 a 0, lo gana con gol de Rebeca, Bernal en estos segundos, 45 minutos, la corre Diana Evangelista, no quiere problemas, la manda al saque lateral, lo quería hacer rápido, la número 8, más bien va a esperar, saben que va ganando y va a esperar a que llegue por allá, quién va a ser la encargada, Valeria del Campo y se viene una nueva modificación, vamos a ver para qué equipo. Se va con el número 15, Selene Cortés, y entra con el 18. Blanqui Serrano, también otra jugadora que vimos ahora en el Mundial Sub-20. Bueno, ya puso Cacho todo lo que tenía en el ataque o empata o lo pierde cuando se viene, se viene el gol de Holanda, se viene el gol de Holanda, no, puede ser ese tirito de tres pesos que le pegó. Se viene ahora Ocampo, Ocampo, la filtra para Charlin, no, se entendió con Miridiana, se va por la línea de fondo y va a hacer saque de puerta a favor del conjunto de Monterrey, que se está llevando una victoria clave desde el estadio Hidalgo. Y esto deja mal parada, mal parada al equipo de Pachuca, porque si gana mañana el conjunto de Toluca, la sacan de los ocho, bueno, tiran la pelota larga para que la corra por allá, por ese sector, quién habrá quedado de lateral, vamos a ver, porque Blanqui Serrano va a jugar obviamente más adelantada. Ocampo se viene García, García abre para Franco, cae García, le dice todo el juez, el juez le dice póngase de pie que no le va a pitar la falta. Entonces la juegan hacia atrás para Rebeca, Rebeca se la regala a Campa, Campa la tira larga para que llegue Charlin, vamos a ver si llega primero, si llega primero Godínez, rechaza de pierna derecha, se lleva de paso a Charlin Corral, vamos a ver que si pitó algo el juez, no, el juez no pitó absolutamente nada, ya se puso de pie. Charlin Corral y tiene la pelota, Campo, Campo juega con Serrano, que va a ser Serrano, perdón, está pegada la línea, muy bien, atenta Valeria, el campo se la apuntea, va a ser saque lateral a favor del conjunto de Pachuca. Pachuca, eso podía haber sido falta. Las entran, rechaza de cabeza Bernal, complementa a Valeria, la quiere paliar a Avilés, viene de atrás, esa es Carla, la tiene Alice, Alice juega más atrás para Madrid, Madrid alza la cabeza, la mete al área, pero rechaza otra vez de cabeza, Cheverry, la quiere meter otra vez Madrid, Madrid la deja para Campa, la tiene otra vez Yanin, Yanin pierde ante Valdés, y va a ser entonces tiro de esquina a favor de Pachuca. Uy, qué golazo el de Brasil, Tarciane no lo mete de penal, pero lo mete de chilena, golazo de Brasil, gol de Brasil, increíble, cabezazo, no la logra, la arquera pega en el palo, se durmió toda la defensa holandesa, y literalmente de chilena, en el área pequeña, Tarciane mete el 2 a 1, lo gana Brasil, y se está quedando con el... Ah, bueno, pero si... Me gustaría ver el fuera de lugar. ¿O por el palo no ir fuera de lugar? Porque cuando es un penal y pegan el palo, automáticamente el que cobró no le puede pegar, es la única excepción, no le puede volver a pegar, por eso en ese caso no hay gol, después del coso no, finalmente ya lo autorizan, es gol de Brasil, golazo. Gracias. 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 yoril. Gracias. Gracias. A los specificiciados,ениемres. Vamos a 또 11 a 13. Alliance a paralyzed. Y al torneo Jard El Campo Goyal porque sí no hay bien Gerards, el partido del hocِceros su Bugün, más como de planche. Bueno, ya la están poniendo en un nivel too much, pero bueno, el prototipo lo tiene, el puesto lo tiene, vamos a ver si se iba a hacer la nueva Tarciane. Ok, ya sacó el conjunto de rayadas, dos minutos y medio para que llegue al final, rechaza Díaz, le cae a Soto, Soto la juega con Campa, Campa que va a hacer, la deja para Ocampo, Ocampo alza la cabeza, tiene abierta, por allá va la pelota para Viridiana, Viridiana se quería quitar a una jugadora de encima, hay falta y se viene tarjeta amarilla para la jugadora de las rayadas, para Valeria de El Campo, por falta sobre Salazar. Bueno, esta puede ser la última oportunidad, entonces les confirmo la amonestación para Valeria de El Campo, la segunda de rayadas, ya estaba amonestada Yamile Franco. Le va a pegar, a ver, de pierna derecha creo que es Ocampo, en el conjunto de Pachuca, alza la mano derecha, no es Carla Nieto, finalmente la número 6 del conjunto de El Pachuca. Sale, le va a pegar, le va a pegar, la mete a la área, sale Barreras, se va por la línea de fondo y llegamos al último minuto de juego. Se va a llevar una victoria importantísima, rayadas del estadio de algo, no puedo creer, todo lo que cerró, todo lo que cerró Pachuca en el primer tiempo, lo está pagando caro, va a sacar largo de Godínez, tiene que sacar largo Godínez, largo, largo. Ya lo hizo Alejandría, la quiere bajar García, le cae la pelota Solís, Solís, le pega, le cae a Daniela, que queda, que acusa un golpe en la cara, se viene. Y entonces el juez no quiere problema y dice que hay falta sobre la colombiana, se viene en tiro libre a favor del conjunto de las tuzas, vamos a ver. Sí, le pega en la cara, sí, la puede invitar como falta, para mí sin intención de Daniela Solís, pero estuvo bien cobrada. Bueno, le va a pegar barreras, literalmente la última posibilidad para el Pachuca, la corre por allá, esa es Campa, Campa sigue, juega hacia atrás para Madrid, métala que se va a acabar el partido, métala al área, ay Dios mío, hay veces, hay veces, es que no colaboran. Tiempo cumplido, pues efectivamente el juez Pita al final del encuentro dice que el duelo en el Estadio Hidalgo llega a su final. Llegó a su final, lo termina ganando entonces el conjunto de rayadas uno a cero. Sí estaba habilitada la jugadora, se salvó. Bueno, amigos y amigas, nos vamos despidiendo, gracias por acompañarme, ganó rayadas, le ganó el duelo entonces Echeverry, Daniela Arias, el duelo de colombianas. Nos vemos a las 9 de la noche para la final del Mundial Sud 20, Japón, España, España, Japón. No olviden conectarse, lo voy a ver por el FIFA Plus para que lo podamos ver en el Discord, para que me acompañen, lo vamos a narrar. Vamos a ver si Elena alcanza a llegar al menos al segundo tiempo, si no, pues yo voy a estar acá. Y recuerden que mañana a las 7 de la noche es nuestro programa de la semana, el resumen de la semana. Vamos a hablar de esta final, vamos a hablar de la Liga MX, de la convocatoria de México y Colombia. Para los amistosos y vamos a hablar de esas convocatorias y si nos da el tiempo, no sé realmente si lo logremos, poder hablar de lo que pasó con Maribel. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarme. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden dejar el like antes de irse. Lo sigue ganando Brasil 2 a 1, minuto 66. Ya en dos minuticos empieza el Tigres-Pumas a las 9 de la noche. Recuerden, España, Japón, final Mundial Sud 20. Los y las espero aquí en Match Day Woman. Recuerden que esto es la casa del fútbol femenino. Mi nombre es María Fernanda Franco Luna. No, no.